Hola muy buena gente, que tal? Soy Guti89 y aquí estamos de nuevo con ION Bueno, no voy a enseñar nada de gameplay, ni alguna guía, ni nada Simplemente vengo a informaros de que me he pasado, bueno, me he pasado entre comillas, vale? No es algo definitivo, ni mucho menos Lo que quiero decir que estoy jugando en ION NC Soft, vale? Es decir, estoy en ION americano Bueno, porque le he estado dando muchas vueltas, muchísimas vueltas Aparte de que, bueno, he estado viendo varias opciones, no? He estado viendo cosillas, diferencias entre ION America y ION GAME FOR Cosa que os quiero hablar más adelante, vale? Os quiero hacer una pequeña guía e introducción cuando yo suba mi personaje más altillo Para poneros aquí en vídeo las diferencias que hay de un ION a otro, vale? Bueno, principalmente era para comentaros eso, vale? De que estoy jugando en ION America Simplemente para empezar por el principio, por el tema de los límites, vale? Como sabéis, ION GAME FORWEST está bastante capado, vale? Está muy limitado, no? En el tema este de poder hablar en grupo, reclutar grupo, vender objetos, el dinero, todo... Bueno, toda esa historia, no? Entonces, bueno, la verdad que tengo un poquito de lag, o sea, comparado a ION GAME FORWEST Lógicamente tengo un poco de lag, no tanto O sea, yo pensaba que iba a tener un poquillo más, pero sí que quizá en PvP lo note mucho más Pero bueno, ese es el problema, vale? Que lógicamente cuando tú juegas un juego, te gusta un juego, lo más lógico es que, hombre, lo disfrutes al máximo, no? Con todo lo que tiene y lo que no tiene, no? Bueno, es lo que pasa con GAME FORW, vale? Con GAME FORW, por ejemplo, a mí el juego me gusta, pero no puedes... Es decir, no puedes vender objetos, no puedes hacer nada si no pagas Bueno, nada entre comillas Yo siempre he dicho que el juego te lo puedes pasar sin ningún problema, aunque no pagues Que es lo que yo he hecho, yo me he pasado el juego sin pagar nada Pero, si tenemos un ION totalmente, o sea, igual, pero con la diferencia de que podemos vender objetos que no queramos Podemos comerciar con la gente, podemos reclutar grupos aquí abajo, o alianzas para hacernos sana, para hacer cualquier cosa Lógicamente, sí, aunque tenga un pelín más de lag, que tenga un poco de lag comparado con GAME FORW, pero la verdad que no lo noto nada Así que simplemente era para informaros eso, de que voy a meterle un poco de caña a GAME FORW, perdón, a ION AMERICA Sé que muchos de vosotros estáis jugando a ION AMERICA, ahora mismo no recuerdo quiénes sois, porque la verdad que sois bastante Entonces no recuerdo ahora mismo quiénes Pero la idea es, si no hay un imprevisto o lo que sea, formar una legión, o sea, me gustaría formar una legión, intentarlo De, o sea, de hispanos, o sea, de habla española, ¿no? Como se dice, habla hispana, ¿vale? Entonces, no sé cuánta gente habrá aquí jugando, no sé cuántos habrá, no sé si habrá ya legiones de españoles por aquí No lo sé, ¿vale? Entonces, por eso digo, es algo previsto que yo tengo, no sé si se hará, si no se hará Entonces me gustaría hacer una legión, os invito a todos a que probéis a ION AMERICA De hecho, ya os digo que no voy a adelantar nada ahora, haré otro vídeo, otra vídeo guía, por decirlo así Diciendo todo, todo, todo lo diferencial que hay de un servidor a, bueno, de un servidor, de un cliente a otro, ¿no? De ION AMERICA a ION GAMEFOR, ¿vale? Solo adelanto eso, de que aunque tengáis un poquito de lag, eso sí, que sois europeos, bueno, que estéis en el área de europeos Yo suponiendo que sois españoles, que sois de España, vais a tener un poquito de lag, a no ser que tengáis un buen internet Yo, por ejemplo, actualmente tengo 20 megas, bueno, que no son 20 megas, son menos, nunca llega, en mi caso no me llega nunca al máximo Y tengo un mega y algo de subida, entonces, lógicamente a mí me da mucho lag, pero si vosotros tenéis fibra óptica, lógicamente os vais al pelo O sea, no vais a notar nada Entonces, si ese es vuestro caso, os invito a que os descarguéis a ION AMERICA, porque la verdad que os vais a agradecer bastante, ¿vale? Entonces, otra cosa, esto no quiere decir que yo vaya a dejar a ION GAMEFOR, por supuesto que no Es decir, yo voy a seguir jugando con mi barda, es decir, con el tirador, la verdad que tengo algo pendiente con él Os quiero hacer una guía del tirador, que sé que hay muchos que sois tiradores y me gustaría haceros una guía detallada de él Así que es lo único que tengo pendiente del tirador que tengo en GAMEFOR Pero normalmente lo que sí voy a jugar más con la barda, con el bardo que tengo, ¿vale? Con Liles, ¿vale? Por eso digo que no lo voy a dejar completamente, simplemente voy a jugar Intentaré jugar más aquí para poder enseñaros cositas y tal Y bueno, si me vais a decir, supuestamente ahora me diréis Bueno, pero es que en ION AMERICA está todo completamente en inglés, no se entiende nada Vale, sí, no se entiende nada, está todo en inglés Pero nos hace falta, es decir Cualquier cosa, yo por ejemplo el juego me lo sé de pe a pa, ¿vale? Como se dice, me lo sé prácticamente casi todo, ¿vale? Entonces, si vosotros probáis ION AMERICA, os va bien, es decir, no tenéis problema Yo os hago cualquier guía, os enseño cualquier cosa Como sabéis, siempre si me dejen comentarios yo os contestaré a todo lo que pueda y lo que sepa, ¿vale? Y aparte de que, como veis, os estoy haciendo guía siempre Os enseño cómo se hacen las misiones, cómo se hacen instancias, todo, ¿vale? Entonces no vais a tener problema por ese caso ninguno Aparte de que sabéis mucho, ya sabéis jugar Aunque hayáis llegado a nivel 30, 35, da igual Pero ya sabéis la temática del juego, cómo va, cómo funciona, cómo van las misiones Cómo se buscan los bichos que hay que matar Entonces no es complicado, aunque esté en inglés no es complicado para nada, ¿vale? Así que solamente era eso Tengo ahora mismo Steve, por si lo queréis saber, ¿vale? Que se me ha ido la olla, no lo he dicho Estoy jugando en el servidor de Tiamat, ¿vale? Aquí hay varios servidores, bueno, pues yo estoy en el de Tiamat, ¿vale? Y se llama Tiamat ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios suscriptores Y gente que conozco de Ion que juegan en este servidor de América Entonces me he metido ahí por eso, ¿vale? Para jugar con vosotros y para jugar con esta gente que yo conozco, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, mientras más se conozcan, muchísimo mejor Otro apunte Voy a ser Amodiano, porque me gustan más No es por nada especial, me gustan más los Amodianos De hecho, por si os preguntáis, bueno, ¿y qué raza domina en eso? Están igualadas, ¿vale? Bueno, en el caso de Resanta tienen más conquistados los Helios Pero esto quizá cambie, ¿vale? Esto quizá más adelante puede cambiar Después tenemos, a ver si lo veo yo A ver si lo veo Tiamaranta, por ejemplo Como veis, es una zona PvP muy importante Los Asmos tienen estas dos conquistadas Y los Helios nada Entonces es un servidor muy igualado Por parte de la raza, ¿vale? Que no hay ninguna que tenga más ventaja sobre otra O no como en el caso de Gamefall Que está un poco raro eso Porque hay más Helios que Asmos Los Asmos saben jugar mejor que los Helios en PvP y tal Los Helios pasan un poco de todo Nada más que quieren duelo Nada más que hay días salteados Que de verdad se juntan todos para conquistar cosas Pero es que no, es un jaleo Pues aquí, aquí está todo igualado, ¿vale? Aquí no hay nada Entonces por eso, a mí me gustan más los Amodianos Por este, bueno, por varios temas, ¿no? Entonces voy a ser Amodiano, ¿vale? Después tengo la clase de Mago Tampoco es definitiva Así que no sé qué clase Si subirme un Mago No sé si Invocador, Hechicero O subirme un Bardo Que como sabéis, el Bardo es brutal Pero es que el Hechicero también es brutal El Invocador no me gusta Me gusta mucho Pero no tanto por el tema de que no hace El daño que gustaría hacer Hay que darle mucha Lanzarle muchas mierdas Al bicho para matarlo Entonces, bueno, no sé aún qué clase me voy a hacer O sea que por si veis el nombre No me mandéis la solicitud de amistad aún Porque no sé qué clase me voy a coger No sé, este quizá lo borre y me haga otro Entonces, quiero probar, ¿vale? Quiero pensarlo por el tema del lag Quiero saber qué personaje me vendría bien Con ese pequeño retardo de lag que tengo Que quizá no llegan ni a un segundo Pero en ciertas clases se nota Como en el Cazador se notaría bastante O en un tirador se notaría mucho Entonces no sé, ya veréis Y bueno, yo creo que lo he dicho todo No me he saltado nada Y lo he dicho que os invito a que Descarguéis a Igon América Una cosa que tenéis que saber No os vale la cuenta de GameForal de América, ¿vale? Es decir, si queréis jugar en Igon América Tenéis que hacer otra cuenta Yo he intentado entrar con cuentas Que yo tengo de GameForal Y no me valen Es decir, no... Me dice que ya existen O bueno, que no sé exactamente Qué es lo que me pone Pero me sale error, ¿vale? No me puedo crear una cuenta de... De Ion GameForal de América Entonces... Tenéis que haceros una cuenta nueva Y listo, ¿vale? Así que nada, compañeros Esto es todo Ya sabéis Os invito a que juguéis Ya os traeré una guía completa De todas las diferencias que hay De uno a otro Y la verdad que Os interesa bastante, ¿vale? Así que no os perdáis No os perdáis detalles De los próximos vídeos Así que nada Lo he dicho Un like, ¿vale? Un like Agradecer esto Y nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra!